Hola que tal gente, como están? Yo soy Mave y esto es Mave Vlogs. El día de hoy les traigo el caso de Missy Avila, una joven norteamericana de California que fue asesinada por sus dos mejores amigas. Michelle Yvette Avila, más conocida como Missy, nació en el sur de California el 8 de febrero de 1968. Vivía con su madre que era divorciada de su papá y junto con sus tres hermanos en un barrio de clase media llamado Arleta, muy cerca de Los Ángeles. Karen Severson y Missy fueron amigas desde muy pequeñas, aproximadamente desde los 8 años de edad. Pues justo vivían en la misma calle en una comunidad suburbana del Valle de San Fernando. Aunque eran mejores amigas desde niñas, cuando fueron creciendo ellas fueron desarrollando personalidades completamente diferentes. Una era muy introvertida, la otra era más extrovertida, una tenía muchos amigos, la otra no tenía tantos amigos y así. A medida que fueron creciendo, las diferencias entre Karen y Missy se fueron haciendo más notables. Mientras que Karen era una adolescente con unos kilitos de más y un poco más tímida, Missy era considerada más atractiva e inclusive una de las chicas más populares de la secundaria en la que ellos estudiaban, que era la San Fernando High School. Durante esta época Missy comenzó a ganar popularidad entre los chicos por su gran atractivo e inclusive llegó a salir con Víctor Amaya, que era un chico que estudiaba en un colegio católico cercano a donde vivía Missy. Víctor, por el contrario, dice que solamente fue una relación casual, meramente sexual y que tiempo después ellos terminaron sin ningún problema, sin ningún día. Poco después de que Víctor y Missy terminaron, Víctor comenzó a salir con Laura Doyle, que era amiga de Missy, pero ella no tenía absolutamente ningún problema con que estuviera saliendo con su amiga. Después de un tiempo de estar saliendo, Víctor dijo que Laura era una novia muy pegajosa, muy celosa y muy controladora, así que lo mejor para él era terminar esa relación. Cuando le terminó a Laura, ella no lo tomó muy bien y lo seguía llamando, le seguía insistiendo para que vuelva. Además lo seguía acosando, pasaba por su casa, pasaba por el colegio. Una de estas veces en la que Laura pasaba por casa de Víctor, vio que él y Missy se encontraban abrazados y besándose en la puerta de su casa. Laura lo que hizo fue enfrentarlos a lo que Víctor simplemente no lo tomó personal y dijo que por favor que desaparezca, que se alejé y que los dejé tranquilos. Fue en ese preciso momento en que Laura acusó a Missy de haber roto ella, su relación, así que en ese momento comenzó como los roces con Missy. Durante la secundaria, Missy comenzó a salir con otros chicos y esto le resultaba conflictivo a Karen, pues ella cada vez se sentía más celosa y ella no era tan popular con los chicos. Así que a manera de venganza, comenzó a esparcir rumores de que Missy se acostaba con varios chicos y les inventaba estas historias a las novias de esos chicos. Fue así que muchas de estas chicas, muchas de estas novias enfrentaban a Missy e inclusive hubo un altercado en que algunas llegaron a golpear y atacar a Missy. Missy simplemente lo dejaba pasar, ella no quería hacer más grande el problema y solamente trataba de aclarar los rumores hablando con las chicas. En una de estas ocasiones, le advirtieron a Missy que la persona que exparcía los rumores sobre ella era precisamente su mejor amiga Karen, pero ella no lo creyó porque era su mejor amiga. Durante el tercer año de secundaria, Missy comenzó a salir con un chico llamado Randy, pero la relación no duró mucho porque Missy dijo que Randy era muy fiestero, le gustaba mucho la vida nocturna y aparte le gustaba coquetear con otras chicas, así que dieron por terminada la relación. Meses después, Randy comenzó a salir con Karen, la mejor amiga de Missy y ellos estaban tan enamorados que se mudaron al mismo departamento y poco después Karen resultó embarazada. Cabe recalcar que durante todo este proceso del embarazo y del nacimiento del bebé, Missy estuvo ahí apoyando a Karen. Y en una de estas tantas oportunidades en las que Missy iba al departamento de Karen para ayudarla a atender el bebé, Karen le dijo que por favor vaya por un biberón a la cocina y cuando Karen salió de la habitación se topó con Randy en la sala y este inmediatamente la jaló, cosa que hizo que Missy perdiera el equilibrio y terminara sentada en su falda. Esto lo vio Karen y se enfureció muchísimo, comenzaron una discusión y nada, Karen simplemente dejó de hablarle a Missy porque ella prefería pues creerle a su novio Randy y a su mejor amiga. Unas semanas después de todos estos altercados entre Karen y Missy Karen y Laura pretendieron pedirle disculpas a Missy y comenzaron a fingir que todo estaba bien en esta amistad, que ellas podían seguir siendo mejores amigas, que todo lo que había pasado no importaba y pues Missy como era una buena persona al parecer simplemente las perdonó y comenzaron la amistad desde cero. Y fue el 2 de octubre de 1985 en que Missy se despide de su mamá y le dice que está saliendo con unas amigas que iban a estar en el Stonehurst Park, que era como un parque en lo que los adolescentes hacían camping, llevaban sus autos, se estacionaban, escuchaban música. Básicamente los adolescentes pasaban el rato, así que la mamá Irene se despidió de ella, le dio su bendición y eso fue todo lo que se supo de Missy. Aproximadamente a las 6 de la tarde Laura llamó a la casa de Missy preguntando por ella, que si había llegado, que no sabía nada de ella, a lo que la mamá de Missy, la señora Irene, le responde que supuestamente Missy estaba con Laura y Laura le dice que no, que ellas se habían despedido ya hace rato y que no sabía, pero si ella llegaba a saber algo de su hija, que le avise que ella estaba muy preocupada. Y durante los siguientes 3 días, la mamá de Missy, como los familiares y los amigos, se dedicaron a buscar a Missy, pues nadie sabía nada de ella. La mamá inclusive llegó a notificar la desaparición de Missy a la policía y ellos inmediatamente comenzaron con las acciones de búsqueda, pero no tuvieron resultados. Fue el 5 de octubre de 1985 que unos excursionistas que estaban por la carretera de Victor y Junga encontraron el cuerpo de Missy en un arroyo. Cuando la policía fue a hacer el levantamiento del cadáver, encontraron que el arroyo donde estaba el cuerpo de Missy tenía como unos 20 centímetros de profundidad, no era mucho, entonces era imposible que ella se hubiera ahogado. Además encontraron algunas pruebas en su cuerpo, como el hecho de que tenía la cara marcada, un poco golpeada. Esto significaba de que su cabeza había tenido que ser sujeta y presionada contra las piedritas que tenía el arroyo en la parte de abajo y aparte que tenía como el pelo cortado de una mala manera. Y cuando la policía comenzó a hacer las investigaciones, interrogaron a Laura, pues ella era una de las últimas personas que había visto con vida a Missy. La versión de Laura fue que ellas habían ido al Stonehurst Park y que Missy se había encontrado con tres chicos que manejaban un camaro azul. Se había acercado a ellos, los había saludado, al parecer eran sus amigos, así que Laura aprovechó este momento para ir con su auto a cargar gasolina a una estación cercana y cuando volvió pues Missy ya no estaba. Le apenó mucho que no se hubieran despedido, pero ella pensó que Missy se había ido con los chicos, pues al parecer le tenía confianza. Entonces ya, eso fue todo lo que dijo Laura. Después de estas declaraciones, la policía comenzó inmediatamente a buscar a los tres chicos que conducían un camaro azul, pero Laura no podía dar una descripción exacta de cómo lucían, así que fue pues muy complicada la cosa. Cabe recalcar que durante toda esta época de las investigaciones, ni Laura ni Karen fueron sospechosas en ningún momento del asesinato de Missy. Es más, Karen llegó una época a mudarse a casa de Missy, pues veía que la mamá de Missy estaba como muy devastada, así que ella quiso ser como una hija sustituta en esa familia. Un dato sobre Karen es que ella se obsesionó bastante con el caso de Missy y su asesinato, así que comenzó a reunir recortes de periódicos con toda la información que tenía la policía sobre el caso. Llegó a reunir a la familia de Missy para preguntarle si no sabía nada, si no habían visto algo raro o quién sospechaban ellos que podía haber sido el asesino, quién tenía motivos, etc. Inclusive en una oportunidad Karen llegó a acusar a un ex novio de Missy de haberla asesinado, pues al parecer no habían terminado muy bien. Este chico recibió una paliza de vecinos molestos, de amigos molestos, y se vio como en peligro, así que no tuvo otra opción más que mudarse. Tiempo después, la muerte de Missy se fue superando, la familia iba superando la pérdida, comenzó a hacer su vida cada quien. Nunca se encontró a ninguno de los tres chicos que conducían el Cámaro Azul. El caso de Missy se fue enfriando, pero Karen no lo llegaba a superar del todo. Seguía visitando el arroyo, visitaba la tumba de Missy como una vez a la semana. Al parecer la muerte de Missy le había afectado más inclusive que a su propia familia. Y no fue hasta julio de 1988 en que Eva Chirumbolo se acercó a una estación de policía de Arleta y contó absolutamente todo lo que ella sabía del caso de Missy. Eva le confesó a la policía de que efectivamente Laura, Karen, Missy y ella habían salido juntas ese 2 de octubre. Al principio se dirigían al Stonehouse Park, como dijo Missy, pero a medio camino decidieron ir al Bosque Nacional de Los Ángeles. Se fueron en dos autos diferentes y durante el trayecto ellas se iban charlando, ellas iban escuchando música, todo. Cuando llegaron estacionaron los autos uno junto al otro e inmediatamente después Karen comenzó a gritarle a Missy. Tanto Karen como Laura comenzaron a acusar a Missy de haber dormido con sus novios y Missy no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Pues hace tan solo 10 minutos ellas estaban hablando de lo más normal. Como ya les había dicho, se habían pedido disculpas y habían continuado, continuado con la amistad. Y le abren la puerta del auto a Missy, la comienzan a jalar, la comienzan a empujar hasta que la llevan a un espacio del bosque precisamente donde estaba el arroyo. Todo es una cosa de gritos, comienzan a golpear a Missy, como ya les había dicho también, Karen era más grande, tenía unos kilitos de más, igual que Laura que también era más alta, Missy era como que más bajita. Todo esto sucedía en presencia de Eva que no sabía qué hacer, que no entendía lo que estaba pasando porque a ella no le habían dicho lo que iban a hacer. Eva se asusta demasiado como para quedarse mirando, pues Missy empieza a llorar y a gritar, pero Karen y Laura la siguen golpeando. Así que Eva lo que decide hacer por más, por miedo, es regresar a donde están los autos estacionados. Ella cuenta que a medida que se iba alejando, cada vez he escuchado más los gritos de Missy pidiendo auxilio al que por favor la ayudara. Tiempo después dejó de escuchar los gritos y Karen y Laura regresaron a los vehículos como si nada hubiera pasado. Ya cuando fueron a casa de Eva para dejarla y ella preguntó qué le había sucedido a Missy, simplemente Karen le dijo que la habían asesinado y que se lo merecía. Sin mostrar ninguna muestra de arrepentimiento, simplemente lo dijo ella. Es así como Laura y Karen son arrestadas y acusadas de asesinato en primer grado por haber matado a Missy durante el juicio. Se mostrarán las fotografías, se expone todo el caso de Missy saliendo con Randy primero, bueno, con Víctor, después con Randy y luego Randy saliendo con Karen y teniendo un hijo y toda esa trama complicada que habían hecho. Durante el juicio Karen acusó a Laura, Laura acusó a Karen, en fin, el jurado no pudo dictaminar o en el juicio no se pudo saber quién precisamente había sujetado la cabeza de Missy debajo del agua pero sí se llegó a determinar de que mientras una persona le sujetaba la cabeza otra le sujetaba los pies para que ella no pudiera moverse. Y fue en 1990 en que Karen y Laura fueron condenadas de cadena perpetua a 15 años de prisión por el homicidio en segundo grado de Missy. El jurado no estaba muy convencido de que todo esto hubiera sido planeado así que no las condenaron a asesinato en primer grado pero parece un poco ilógico por el hecho de que ya semanas antes ya se habían disculpado con Missy y pues habían continuado la amistad como si nada pero en realidad sí tenían como ese malentendido todavía entre ellas. Karen salió de prisión en el 2011 después de 23 años de haber estado en prisión y Laura después de 22 años de estar en prisión Cuando Karen salió de prisión comenzó a escribir y promocionar su libro Memoria de cómo había sido su amistad con Missy cómo fue toda la cuestión del asesinato su vivencia, todo lo que vivió en prisión y más o menos a justificar por qué había asesinado a Missy inclusive llegó a realizar el reparto de una película la familia se enteró de esto, la demandó fue todo un lío pero gracias a eso hay una ley en Estados Unidos la ley Missy que dice que los asesinos si es que llegan en algún momento a hacer un libro o una película acerca de su crimen pues la familia tiene derecho a obtener esas ganancias no es justo que aparte de asesinar a alguien te genere ganancias cierto y aparte tienen que tener como bueno, tienen que notificar a los familiares de que se está haciendo esa historia es un poco raro y complicado cabe recalcar que hay una película inspirada o basada en la historia de estas tres chicas les voy a dejar el nombre de la película no lo recuerdo aquí abajo en la cajita de descripciones para que ustedes vayan y la vean es antigua pero pueden checar y bueno gente eso fue todo por el video de hoy es un caso muy largo tiene una historia muy larga detrás son años de amistad se dijeron muchas cosas se mostraron muchas cosas pero bueno traté de resumirlo lo más posible en la pantalla les van a estar apareciendo mis redes sociales como también se los voy a estar dejando en la cajita de descripciones para que ustedes me sigan si quieren y en la caja de comentarios ustedes pueden dejar sus opiniones acerca de que les pareció el caso nos vemos la próxima semana en el próximo video chao chao